¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? ¡Muy bien! Bueno, yo soy Enyi Disgwinner Y este es mi canal Y bueno amigos, para empezar tienes que tener Windows 10 Si no tienes Windows 10, cámbiate a Windows 10, está mejor para los videojuegos Hay nuevas actualizaciones que te ayudan a tener un mayor rendimiento en la PC, en el Internet, en los videojuegos Hoy en este video les voy a compartir una herramienta poderosa Donde vamos a marcar una opción que nos permite tener un mayor rendimiento de gama alta Así que pues pasemos a lo siguiente Bueno amigos, el siguiente paso que vamos a hacer es muy sencillo Vamos aquí donde está la ventana, le damos clic derecho, ponemos en configuración Ya que se abra este campo, ahora si le damos para abajo Buscamos actualizaciones y seguridad Y ya que se abra este campo, todos los programas que aparezcan aquí tienen que estar actualizados Todo lo que está aquí tiene que estar descargado y todo eso Ya que aparezca esta marca aplicada, ahora si cerramos aquí Aquí escribimos Wimber, tal como se escucha aquí Y pues bueno, ya que se abre este campo Ahora si, tiene que estar la versión 19.09 como viene aquí arriba Dice Microsoft Windows, abajo dice 19.09, tiene que estar aquí Y luego le ponemos en aceptar Y otra vez vamos acá a la ventana de inicio Le ponemos aquí en dice Windows Power Show Administrador Le damos clic Le damos en aceptar Y luego aquí vas a pegar un comando que te voy a dejar en la descripción de este video Es lo único que vas a hacer Y luego ya pegas el comando, le das clic Y luego cierras esta ventanilla Y bueno amigos, por último y ya para terminar Le van a poner aquí en el buscador plan de energía Bueno, van aquí donde dice editar plan de energía Ya que se abra este campo, ahora si Van aquí donde dice opciones de energía Y tienen que marcar aquí esta opción que dice máximo rendimiento Proporciona el máximo rendimiento en equipos de gama alta Va a aparecer a su opción Y ustedes la tienen que marcar Y ahora si ya cierro la ventana Y sería todo Si les ha servido este video Denle like, suscríbanse al canal Recuerden que yo soy AngelDietwinner Y nos vemos hasta el próximo video Chao